Eeeh, to say Usted me quiere frontear, pero no pueden Mi flow está masterizado, no mezcló con ustedes De espaldada habla mierda y de frente todos se quieren La música habla por mí, el físico por ustedes Las puertas del Lambo se abran pa' arriba Mi cuenta de banco solo va pa' arriba Me clavo estas putas con las piernas arriba Ustedes van pa' abajo y yo voy pa' arriba Las balas, los peines siempre están arriba Los trabajos subiendo siempre van pa' arriba En la disco tirándolo de cien pa' arriba Siempre estoy VIP, tú me vas a ver arriba Voy subiendo como sube el humo Prendo, blon, una libra me fumo Un culo en la cama de desayuno Muchos quieren ser pero como yo no existen ninguno Yo tengo el pique, tengo la salsa No te compare manito porque tu película es completa falsa Yo tengo el pique, tengo la salsa Los tacos de mis putas son Tuliputini Las tuyas siempre andan descalzas Las puertas del Lambo se abran pa' arriba Mi cuenta de banco solo va pa' arriba Me clavo estas putas con las piernas arriba Ustedes van pa' abajo y yo voy pa' arriba Las balas, los peines siempre están arriba Los trabajos subiendo solo van pa' arriba En la disco tirándolo de cien pa' arriba Siempre estoy VIP, tú me vas a ver arriba Como un jet con usted, yo no brego Siempre rookie of the year, siempre sueno nuevo Fresh money sin extrae luces cuando llego Todos son guasa, guasa, ya se lo dijo Tego Vi, pase por el banco y yo nunca te vi Sí, sí, sí M Me clavo estas putas con las piernas arriba Ustedes van pa' abajo y yo voy pa' arriba La bala y los peines siempre están arriba Los trabajos subiendo siempre van pa' arriba En la disco tirándolo de cien pa' arriba Siempre estoy VIP, tú me vas a ver arriba Rich Music